Saludos amigos, en este día les traigo este televisor de la marca Panasonic, otro televisor más que nos acaba de llegar con otra de las fallas que se nos presentan en nuestra mesa de trabajo. Eso es lo que vamos a evaluar en este video y le vamos a dar solución. También quiero darle las gracias a todas las personas, a todos los suscriptores que siempre se han mantenido, video por video, siempre comentando, compartiendo. Pero para ello, las gracias que siempre han valorado este esfuerzo que hacemos, ya que hay que reparar, hay que hacer el video, hay que editar, no es un trabajo fácil. Pero cada vez que se aporta un granito de arena en ese sentido, pues siempre nos motiva a seguir haciendo más contenido y siempre nos motiva más todo lo que hacemos video en esta plataforma. Para ello, gracias y por las aportaciones que hacen. También quiero mostrarles el picture que tenemos, ya lo he mostrado en algunos videos, pero no he salido tan frecuente, pero vamos a salir más en nuestro entorno de trabajo aquí. También el asunto del gallo o el gallito cantor, hay muchas personas que no les gusta, otros que sí. Me pueden dejar su comentario aquí debajo, para ver qué les parece. Hay un debate con eso, otros que dicen que sí, otros que no. Pero es que tengo gallinas a los lados, no es un gallo, son muchas y por eso se escucha de fondo. Vamos a continuar con el video, vamos a verificar que tiene este televisor y vamos a darle solución a este equipo. Vamos a comenzar con el video. Mi nombre es Richard Varga y esto es... Bien, vamos a proceder a conectar el equipo. Una vez lo conectamos, vamos a darle la orden de power. Aquí podemos ver el LED Standby que está encendiendo. Vamos a ver el televisor como se nos muestra. Aquí vemos la fuente que está en DVD o en video. Aquí vemos que enciende y se apaga. Vemos que lo hace nuevamente. Y esto lo hace alrededor de tres veces. Y el LED Standby se está quedando también intermitente. Luego de eso, el equipo no vuelve a encender más. Entonces, vamos a hacer el proceso nuevamente para mostrarle otra falla más. Vamos a proceder nuevamente a encenderlo, prenderle el Standby. En este caso, cuando nos muestre el video, nos va a mostrar unas franjas. Aquí no sé si se aprecia bien, pero está presentando unas franjas verticales en el display, el cual no es normal. Entonces, aquí vamos a destapar este equipo para comprobar si esta falla que está haciendo de encendiendo y apagando proviene también del mismo problema del display. Bien, aquí como podemos ver, tenemos lo que es la tarjeta Main Ball. Aquí vemos el cable LVDS que va hacia el display o la tarjeta T-Comp. Aquí podemos ver el cable que va la comunicación de la fuente a la Main. Aquí tenemos la fuente de poder. Y también tenemos junto a ella la tarjeta Inverte que vemos dos transformadores que es para alimentar las lámparas LCD. Esta cuenta aquí con cuatro lámparas. Este es un televisor LCD, como ya le comenté anteriormente. Y vamos a verificar qué está pasando, cuál es el problema que tenemos aquí. Vamos a proceder a lo que es medir los voltajes. Vamos a proceder a conectar el equipo. Vamos a poner negativo tierra chasis. Y vamos a darle la orden de power. Como vemos que el equipo está encendiendo, ya no tenemos que buscar nada en la fuente por este momento. Vamos a medir los voltajes primero en la Main Ball para ver qué está pasando. Como vemos que se está cayendo el voltaje, eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, vamos a ubicar primero aquí los cinco voltios de stand-by. Vamos a ver si se muestra mejor. Tenemos los cinco voltios del stand-by. Y vamos a darle la orden de power. Aquí como vemos, sube a 16 voltios. En este momento, es cuando el equipo empieza a apagar y encender. Como pueden ver, si se muestra aquí las lámparas. En lo que está apagando y encendiendo el equipo, pues no tenemos una caída de voltaje como se nos muestra en el display. Ok, pero ya cuando el equipo automáticamente se protege, entonces el equipo se cae el voltaje. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a darle la orden de power, pero primero vamos a desconectarlo. Conectamos y damos la orden de power. Aquí está fluctuante, en este momento, es cuando enciende el equipo, se apaga. Aquí vemos que encendió y se apagó. El voltaje se mantiene estable, los 16 voltios. Enciende el equipo, se apaga, se mantiene. Entonces, en este momento, es cuando el equipo vuelve y se nos cae el voltaje. Entonces, en este caso, cuando tenemos estos tipos de problemas, lo que procedemos es a verificar la mainboard para ver si tenemos algún corto o alguna anomalía en lo que es estas subfuentes que están aquí. Vamos a hacer calma la cámara. En esta fuente que se encuentran aquí, aquí vemos que tenemos varios reguladores o integrados y también vamos a encontrar algunas bobinas que siempre van a estar junto a estos integrados. Entonces, estas son las subfuentes que tenemos aquí. Vamos a verificar si tenemos algún cortocircuito. Vamos a ponerle la escala de diodo. Y como vemos, en esta bobina, pues está midiendo lo que es un corto. En esta no tenemos nada. Quiero hacerle esta práctica en esta parte para que salgan de alguna duda que tengan en caso de que se les presente esta falla. Porque siempre se nos presenta este tipo de falla y siempre vamos a chequear donde se nos encuentre o lo que pensamos que tenemos un corto, como en este caso. Por eso me estoy enfocando directamente en esta bobina. Lo hice aquí en esta parte para que puedan comprobar algo. Aquí yo tengo otra tarjeta main que es parecida o sería la misma. Lo único que cambia es el conector LVDS que vemos que es mucho más grande. Este es de más resolución. Este es más pequeño. Este es milimétrico, pero más pequeño. Este es mucho más grande. Entonces, al ser la misma tarjeta, hicimos la prueba y vemos que estaba arrancando bien. Entonces, verificamos aquí también. Vamos a poner a tierra. Y verificamos en la bobina y vemos que tenemos el mismo corto. Entonces, esto no puede confundir a nosotros. Entonces, en este caso, cuando verificamos, había una resistencia que hacía un puente. Y va directamente a tierra, aquí. Y esto, pues, nos lleva a alguna confusión. Estos son PIS que les doy para que si se les presente esta falla, así no tengan que estar haciendo trabajo de más. Como la main está trabajando, en este caso que nos está entregando, vamos a medir los voltajes. Los otros voltajes que nos está demandando. Vamos a conectarlo. Vamos a darle la orden. Aquí tenemos 5 voltios. Aquí tenemos 1.8. Este va para el procesador. Y aquí tenemos 1.2. Como pueden ver, aquí tenemos varios voltajes. En esta su fuente. Esto significa que la main está trabajando. O sea, el problema no es de main, sino el problema proviene de lo que es la fuente. Entonces, allá que nos vamos a dirigir ahora para mostrarles el por qué se nos está mostrando esta falla. Para no hacer el video tan largo, vamos a ir resumiendo todo para que puedan comprobar directamente cuál es la falla. En estos casos, como este televisor es Panasonic, al igual que el Sony y otros equipos LCD, cuando tenemos un problema en lo que es estos transformadores. Muchas veces traen 2, muchas veces traen 4. Y al igual que las lámparas que están aquí, cuando están, vamos a decir, dañadas, o uno de estos transformadores están dañados, siempre tiende a ponerse en protección. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es dirigirlo al integrado, que les voy a mostrar a continuación, y desactivarle esa protección para comprobar si el problema se muestra en uno de los transformadores o una de las lámparas. Que eso es lo que está pasando en este caso. Entonces, vamos a quitar la fuente y vamos a invertirla y verificar el integrado que tiene el pin para desactivarle la protección. Bien, aquí tenemos lo que es la fuente, la tenemos invertida, y donde nos vamos a dirigir es a este integrado, que es el que controla este tipo de funciones, tanto del inverter y la fuente, y este integrado es el BD9247F, que lo tengo anotado ya en un cuaderno, y cuenta con 18 pines en total. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner una resistencia directamente del pin que tiene la protección hacia tierra. Entonces, aquí vamos a buscar el pin número 11 de este integrado, el cual es el que desactiva esta protección. Entonces, vamos a ponerlo aquí, aquí pueden ver el número, BD9247, vamos a poner que este es el integrado, este es el integrado, y podemos ver que aquí podemos tener el pin 1, el pin número 9, el número 10, vamos a decir el 18, como es de 18 pines, vamos a acomodarla mejor. y lo que vamos a hacer es que vamos a desactivar en el pin número 11 la protección. Protección. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una resistencia de 10 kilo, eso lo vamos a llevar a tierra. Aquí como pueden ver. Vamos a hacerlo de esta forma, no soy muy bueno dibujando, pero de esta forma pueden entenderlo, que el pin número 11 lo vamos a llevar con una resistencia, vamos a hacer el diagrama de la resistencia, y lo vamos a llevar a tierra, con una resistencia de 10 kilos. Entonces, vamos a buscar la resistencia, para hacer este tipo de trabajo. Vamos a proceder a medir la resistencia que vamos a montar. Como pueden ver, esta es la resistencia de 9.97 kilos. Siempre tiene una tolerancia, nunca llega a los 10 kilos, pero esta es la resistencia que vamos a montar. Ahora vamos a enfocar el circuito, para que se pueda ver más de cerca, donde lo vamos a soldar. Como ya comentamos, vemos que aquí, este integrado es de 18 pines, tenemos el pin número 1, pin número 9, el pin 10, y este que está aquí, aquí con este condensador, es el pin número 11. Aquí es que vamos a poner, lo que es el punto de la resistencia. Vamos a dar el punto ahí. Y vamos a proceder a darle el punto, aquí ya está soldado. Vamos a soldar el otro extremo. Bien, aquí como vemos, ya la tenemos soldada. Vamos a acomodarla bien, para invertir la fuente, y así poder ver la falla, si ya se ha eliminado de esta forma, eliminándola, poniéndole lo que es una resistencia de 10 kilos, hacia tierra. Bien, una vez ya acabamos, de montar la fuente, conectar lo que es las lámparas, el conector que va a la main, pues aquí vamos a proceder ahora, a medir los voltajes, para ver si, ahora se mantienen estables. Vamos a proceder a conectarlo, vamos a ponerlo en este capacitor, y vamos a darle la orden de power. Aquí se está mostrando un poco desenfocado, vamos a esperar. Aquí vemos que el equipo enciende, vemos aquí el orificio, vemos que baja la intensidad, pero sí puedo apreciar de que el equipo, aquí ya no se está apagando. También puedo ver el voltaje, vamos a esperar un rato más, para ver si nuestra falla se ha solucionado. Entonces, ya podemos ver que esta falla, pues ya se ha solucionado, porque al cabo de varios segundos, pues podíamos ver que el equipo, estaba constantemente reiniciándose, y se apagaba por tres veces, y luego se caía el voltaje, pero aquí ya el voltaje se ha mantenido estable. Entonces, ahora vamos a comprobar, como se nos está mostrando en nuestro video, recuerden que la falla que teníamos, era una protección, en lo que era la etapa fuente, y tenemos que comprobar ahora, el por qué se nos estaba protegiendo este equipo. Entonces, vamos a pararlo, vamos a ver si se acerca un poco más a la cámara, aquí podemos ver el video, pero están notando algo, vamos a tratar de ponerlo parado, para que se muestre mejor. Bien, vamos a proceder a conectarlo nuevamente, y vamos a proceder a encenderlo, ya como vieron, el equipo se está manteniendo estable, ya vemos que no se está apagando, pero, quiero que aquí aprecien la falla, que también se está mostrando, aparte de la que hemos solucionado, vamos a ponerlo en, en señal de TV, aquí pueden apreciar, que se están mostrando, muchas rayas finas, muchas líneas finas, provocadas, por lo que es, los chicos, que es posible que estén sulfatados, de eso vamos a hablar ahora. También pueden ver, aquí, esta parte que se está notando, mucho más opaca, que las demás, es porque hay una de las lámparas, que no está encendiendo, aquí, o posiblemente, la lámpara esté dañada, esté en corto, o uno de los transformadores, esté dañado. Entonces, lo que hicimos aquí, fue desactivar la protección, mediante la resistencia, y comprobar, que una de estas lámparas, o como les expliqué, uno de los transformadores, esté dañado. Pero también, aquí podemos ver, que la pantalla, o el display, también está dañado. Como vemos aquí, tenemos muchas líneas, pero, aquí el caso era, encender el televisor, buscar la falla, porque no estaba encendiendo, o se no estaba protegiendo. El cliente nos comenta, que este equipo, también, estaba en un sitio, donde la pared, donde estaba, instalado, se estaba humedeciendo, y por esa razón, le pasó esto, esto de la pantalla. Voy a, hacerle un pequeño paneo, con la cámara, para que puedan ver, que se muestra, un poquito oxidado, en lo que es el metal, y por eso, se produjeron, estas líneas, producto, de un falso contacto, en lo que son los chicos. Entonces, en este caso, pues, ya aquí, hemos terminado, con esta reparación, lo que queríamos es, mostrar lo que es, la solución, a esta falla, y, que puedan ver, también, lo que se nos presenta, luego, de reparar un equipo, el cual, cuando no esciende, también puede salirnos, con este tipo de falla. Entonces, vamos a mostrar, un poquito, lo que es, el defecto, de aquí arriba, o, que se mostraba, un poquito oxidado, para terminar con el video. Bien, aquí, pues, podemos ver, esta parte, que se encuentra, bien oxidada, y, de igual forma, si quitamos esta parte, aquí, ya, yo lo, lo pude limpiar un poco, pero, si también estaba, oxidada. Entonces, esto es producto, de la misma falla, que está pasando, de que los chicos, estén en falso, de esta humedad, y se produjeron, falso contacto, pero, ya aquí, lo importante, es que pudimos resolver, lo que es, esta fuente, y arrancar el televisor, pues, ya ustedes saben, mi gente, no olviden de suscribirse, comenten, compartan, y denle like, hasta el próximo video.